Es incrementado la cantidad de casos atendidos, pero no es porque la gente sea más agresiva, sino es porque la gente se ha animado a denunciar. Es lo que está pasando, o sea, la gente está tomando conciencia y comienza a denunciar. Es el punto. Antes no denunciaba, era normal patear, pegar, matar o envenenar a un perro. Hoy en día ya no es tan normal. El año 2017, POFOMA atendió un total de 900 casos, de ellos 290 son por maltrato a animales. Esta gestión, hasta el momento se atendieron un total de 700 casos, de los mismos 462 son por maltrato. Vale decir que debido a la conciencia que va asumiendo la población en el marco de la ley 700, estaría llegando a crecer las denuncias, según el teniente coronel Andrade. Cualquier persona ahora ve algo y denuncia, se anima a denunciar. En cambio, antes no lo hacían, lamentablemente, eso es lo que ocurría en todo, incluso en todo Bolivia. Incluso sigue ocurriendo en algunas poblaciones poco lejanas, donde ya vamos a ingresar, donde sigue habiendo pelea de perros, sigue existiendo la pelea de gallos. Eso se considera maltrato animal, o sea, para las personas creen que es normal, cosa que no es normal. Entonces, en ese entendido, nosotros ya vamos a comenzar a aperturar casos contra estas personas. La Policía Forestal y Preservación del Medio Ambiente, POFOMA, se encuentra ocupando estos espacios en La Pando desde hace 23 años. A la fecha ya se encuentran en situaciones precarias. No recibimos el apoyo del municipio, manifestó el teniente coronel. Bueno, el municipio no da nada, lo único que nos manda es apoyo. Nos dicen que necesitamos apoyo, que necesitamos apoyo allá, que necesitamos apoyo aquí. O sea, son buenos para pedir, no da nada. O sea, creen que la solución de la población es recoger a los animales y creo que hacerlos dormir. O sea, no estoy muy seguro, pero ya hay ver dentro sobre eso. Que vengan y nos visiten para que les digan cuáles son nuestros requerimientos, ¿no? Porque esto no es un problema institucional, no es un problema de la policía boliviana, es un problema del país. POFOMA cumple una ardua labor en la defensa de los recursos naturales a través de la protección y conservación del medio ambiente, la flora y la fauna silvestre del Estado Plurinacional de Bolivia. Consultado al respecto, el alcalde se comprometió a sostener una reunión con las autoridades de POFOMA, aunque no quiso dar mayores detalles al respecto. POFOMA. Policía forestal del medio ambiente. Vamos a reunirnos con ellos, por supuesto, con todo gusto. Vamos a escuchar sus requerimientos y vamos a ver si existe alguna posibilidad de resolverlo. La norma suprema que rige en el país en su artículo 342 establece que es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad.